¡Bien! 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 Música Por fin llegamos a nuestro momento Cumbre de nuestra travesía Chicos Conocer la planta De Renol Sofasa Colombia Aquí en la hermosa ciudad de Medellín Acompáñanos a conocer un poquito más de Sofasa En este informe que tiene preparado para ti Todo Motor Finalmente ustedes son la prueba de todo lo que nos soñamos con Duster Eso es exactamente lo que habíamos soñado como marca cuando lanzamos al mercado Duster Un carro para la familia Pero un carro que nos permita vivir aventuras Y la verdad Me les quito el sombrero De verdad que da mucha emoción ver este tipo de carros Este tipo de travesía Este tipo de familia De vernos aquí Duster lo que permite es eso Que todos ustedes tengan acceso a un gran vehículo A un vehículo que pueden personalizar Así espectacular como vemos hoy Todas las camionetas que han llegado Y despertar esa pasión de conocer De recorrer nuevos caminos Y bueno, que emocionante que en ese recorrido Hayan llegado hasta aquí La cuna del vehículo que hoy lidera el segmento de camionetas en Colombia Empezamos nuestro recorrido aquí en la fábrica Renault Sofasa Nos encontramos en el área de soldadura En la fábrica Renault Sofasa Un detalle muy importante que recalcar Es que cada cuatro minutos Sale una cabina ¿Qué pasa luego? A un proceso de pintura Ahora nos encontramos en una importante área Como es el área de ensamblaje Sigamos Ahora nos encontramos en el área que le da vida a tu vehículo El área de motores Es el momento en que el motor se une con la cabina Luego de pasar por la zona de motores Nos encontramos en la zona de colocación de líquidos Como líquidos de freno, gasolina y refrigerantes Además de ocuparse del embellecimiento interior Saludos, bienvenidos a Perú Gracias, gracias Chicos, y nos encontramos en la etapa final Donde verifican el control de calidad de tu Renault ¡Gracias! 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 Sergio Samaniego Llegamos al momento cumbre De visitar esta hermosa planta Maravillosa esta experiencia Así es Anita Estamos hoy en Sofasa Posiblemente clubes Deben ser muy pocos los que han podido tener la oportunidad de visitar la fábrica Nosotros hemos tenido la suerte de estar ahora acá en Sofasa en Envigado Espectacular todo Agradecer a todos los chicos del Club Duster Que han venido con nosotros A cumplir esta locura Recorrer 3.500 kilómetros Para poder llegar a Medellín Y tener el gusto de estar en la cuna de nuestra Renault Duster Vamos a hacer un reto cumplido Porque ha sido una gran travesía ¡Reto cumplido! ¡Woo! ¡Gracias, Sofasa! ¡Gracias! ¡Dale! ¡Chau! ¡Adiós! ¡Gracias, Sofasa! ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal